Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. El que hizo grande al hermano Pablo, y el hermano Pablo también lo hizo grande a él. ¡Hermano Pablo! Gracias, queridos hermanos. Los saluda el brother Pablo, su chochera, su causa, más conocido como el ocomía del Evangelio. Según el arcángel Guillermo Guille, patrono de los libretistas y jefe de los productores de Perusalén, dijo, Deja que la risa venga a mí, porque de ellas es el reino de trampolín. Ahora, lo que te voy a pedir con ustedes, Juan Gabriel. Gracias, muchas gracias, amores míos. Quiero cantar esta canción con todo respeto, con todo cariño y con todo mi amor para ti, Augusto. Gracias por todo ese apoyo que me has dado. Tú me conoces muchos años por atrás del tiempo. Gracias. Él me descubrió. Y el Ronco Gámez me consagró. Un saludo para mi tío, Román Gámez, el Ronco. Un fuerte aplauso para él. Radio Maren AM, el show del Ronco. Y lo magnífico de la noticia. Super Latina de Super Radio. De nuevo. Este es un buen truco cuando no se acuerde de la canción, fue en... No sabía. No sabía de tristeza ni de lágrimas, pero nada. Nada, absolutamente nada. No sabía de tristeza ni 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 de tristeza. No sabía. Con verdigas de aire. Shhh. Shhh. Llorar. Yo sabía. La alegría, la belleza de la vida. Pero no de soledad. Pero no de soledad Decí muchas cosas más Yo jamás grité Yo jamás lloré Yo era, yo era muy feliz En el Perú yo vivía muy bien Hasta que te lo cogí Comencé a vivir la vida con dolor Yo no te miento, yo fui muy feliz Aunque con muy poco amor a gusto Y muy tarde comprendí Que no te debí amar jamás Y porque ahora pienso en ti Hay más que ayer Pero mucho, mucho, mucho más Ven, 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 ven Yo quiero que me digas Si valió o no la pena Hay haberte conocido en mí, El Salvador Porque no te quiero más Porque tú venías por la B Y yo me iba por la A Y nunca nos encontrábamos Ya no te quiero, Trimili Vete, vete Vete, vétala Vete, no te quiero No, basura Vete, vete, vete Yo quiero que todos canten conmigo Que viva trampolín, que viva trampolín Que viva trampolín, que viva trampolín Augusto Ferrando Corazón a luz Corazón a luz Corazón a luz ¡Gracias! ¡Mandoro Rojas! ¡Mandoro Rojas! ¡Estaordinario! A todos los amigos de la Cadena Sur A todos los amigos de la Cadena Sur Treinta y dos países nos están viendo Este es un valor nacional Que es muy querido y ya es un ídolo en el Perú ¡Mandoro Rojas! ¡Ok! Dirígete a tu madre Y dile, mamá Estoy enamorada de Antonio Y antes que comete una barbaridad Dame luz verde Para que yo pueda ir por ese camino Y llegar al corazón de Antonio Y mañana o pasado en dos días traerte un nieto Dile a tu madre Mami Ya, con confianza Tu madre también tuvo tu edad, hombre Vamos ahí Mami Déjame salir todos los días Sigue, sigue, sigue Para encontrarme con Antonio Ahí está ¿Antonio trabaja? Sí ¿Dónde? En la... Cargando eso Está en la Fabril ¿Cargando? Sí, ese hay ¿Qué carga? Harina Eso ¿No está metido en contrabando? No ¿Dónde está Antonio? Ahorita está trabajando Por favor, déjenla a ella, pues Con ella estoy jugando Y miren qué lindo salió Sin tomarlos en cuenta a ustedes ¿Dónde está tu novio? Está trabajando ahorita Ya Un besito volado Un beso para ti, Antonio Ay, qué lindo ¡Ah, vamos! ¿Quiere que yo sea el nexo? Dame el beso a mí Como si fuera Antonio ¿Ah? Acá Amor de mi vida ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María Cecilia Marcos Almeida ¿Almeida? Almeida Almeida Yo entendía Almeida Yo te voy a decir Cacahuete Para que vean ustedes, amigos Con una niña Le he sacado partido Los he hecho reír ¿Dónde nació? En Lima Libretos no hay A lo que ella diga A lo que a mí me pueda salir Y eso es lo lindo Por eso Que me traigan animadores de Argentina Chile, Uruguay, Japón Yo cierro los ojos Y aunque sea el más malo Digo Soy el mejor del mundo Así que a mí no me dé la cara No, no aplaudan No aplaudan No aplaudan No aplaudan Porque soy el mejor Aquí está Embutidos La Moderna Así 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 me gusta a mí Así 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 me gusta a mí Embutidos La Moderna Lo más rico y sano En embutidos A esta niña Dos millones de Indy Y su embutido Para todo el mes No llores No llores No llores ¿Por qué lloras? Antonio Ya sé por qué lloras Tienes miedo Que al llegar a la casa Antonio le quite la plata Y aquí con esto ¿Qué haces? Bueno, acá tengo que llamar A la maga Marcela Vamos a recibirla Con un fuerte aplauso Ay, qué bonita Qué bonita Muchacha Qué linda Bueno, cómo estás ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver Bueno, Marcela ¿Estás preparada? Voy a cortarla en pedazos Si desean Alguna persona Que sea la cabeza Alguna parte del cuerpo No, yo quiero De acá y de acá Ya nada Bueno, ¿estás preparada Marcela? ¿Todo listo? A usted que llega Muy bien Voy a abrir la camita Yo voy a pasar por acá Que no hay truco En ninguna clase ¿Ve? Voy a abrir Para demostrar primero Que está totalmente vacío No hay nada De nada aquí dentro Marcela Adelante Adiós, Marcela Este de recuerdo Por favor Ya regresa Ya 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 Marcela Pon en cada sitio Una parte de tu cuerpo Y ahora Mucha atención Porque vamos a cortarla En tres pedazos Ahí Oye La tripa No, no es del pie Porque Porque ya No crees que era la tripa Ya te ha agarrado mal Pobrecita Ahí Tiene una parte de tu cuerpo Ahí No es del pie No es del pie Tiene una parte de tu cuerpo ¿Dónde estará esta bandida? ¿Dónde estará esta bandida? Muchas gracias Y ahora, señoras y señores Tócame preguntar ¿Ustedes conocen a fulano de tal? Y hoy de todos dirían ¡Sí! ¿Sí o no? ¿Ustedes se imaginan quién va a venir ahora? ¡Sí! A ver, Solito él Párate, tú has dicho sí, ¿quién viene? Un cantante Un cantante Párate, tú A él le estoy preguntando ¿Quién viene? Pedro Suárez Berti ¡Pedro Suárez Berti! ¡Aquita exclusivo de Son Internacional! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, estoy feliz ya. Te felicito porque sé que ahora eres artista internacional de la Sony. Sí, 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 gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Estás como cañón? Trabajando bastante, con más responsabilidades que antes, pues, ¿no? Ser artista de Sony es de fama mundial. ¿Sé que muy pronto vas a salir al extranjero? Sí, tengo que empezar a pegar en los diversos países y que eso me genere giras e ir allá y una serie de cosas que todavía no conozco. ¿Qué piensas tú cuando llegas a un set y sientes ese grito? ¿Ah? A lo máximo, a lo máximo. Lo máximo. A lo mejor paga. Quisieras estar con todas. Ya, ya, ya. Ya varias veces. Se van a comer. Esperen un ratito. Bueno, ya he estado en el programa y ya este año me tocaba estar aquí ya. Muy bien. Entonces, la primera canción es... Es la canción, la primera canción. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame, mi abeja. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Augusto Fernando lo invita cantando ¡A ver, canta! Acá, 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 ahí en el micrófono, ahí bien rico Mi castigo fue quererte Yo tenía que cantar, no que vinieras a imitar un carnero ¿Estás haciendo alguna invitación? No, estoy haciendo algo así ¿Quiere edificárselo a alguien, hermano? No, así, a mi familia ¿Ah? A mi familia Ya Mi castigo fue quererte ¿Para qué familia? La familia Mayo ¿Ah? Mayo Saludos a los Marios Un saludo para toda la familia Mayo y todos mis amigos del barrio Leticia Ah, bien ¿Ellos sabían que tú venías? No, así fue una sorpresa Ah, qué lindo Una sorpresa Para mí también, ¿eh? Dale, hermano Vamos a ver Mi castigo fue quererte Sufre, sufre Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada Choro, Choro Estás enamorado, ¿no? Estás enamorado, Choro No sé, franco, hermano Si me dices la verdad Te hago un lindo regalo ¿Estás enamorado? Sí ¿Ah? Sí ¡Me pecado! ¿Pero por qué? Sí Si lo más lindo es el amor ¿Ví cómo se llama? Ya no digas apellido El nombre ¿Ah? 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 Mira, viejo Mi enamorado es violeta Ya está Tú tías así, levantando la voz ¿Tú cómo se llama? Luisa Luisa ¿Dónde la conociste? No, fui así a una... ¿Ah? A una fiesta ¿Qué fiesta, qué fiesta? Sí, es muchísimo ¿Te gusta el vicio? Claro, pues ¿Ah? ¿Habla fuerte? ¿Ella sabe que estás acá? No, sorpresa Para todo es sorpresa ¿Ah, todo es sorpresa? O sea, una monja presa Sorpresa Luisa Mira la sorpresa que ha querido darte ¿Cómo te llamas tú? Porgeliz Hermano, habla, pues Porgeliz, sí ¡Habla como en el barrio! Sí, cobre menos Así no te va... Luisa Mira dónde está tu porgeliz ¿Le has regalado algo en tu vida? No, todavía ¿Se puede comenzar? ¿Pero escuchan? ¡Fuerte, habla, grita! Recién ha comenzado ¿Con ella? Sí ¿Cuánto tiempo estás? Ahora, unos meses ¿Ya la besaste? Habla duro Los señores, por favor Los señores Gracias, ¿ah? Siéntese, señor Mañana le mando a lavar mi sacón Este... No, ya hasta se me olvidó Porque están... ¿La besó? ¿La besó? ¿Hace un mes? ¿La has besado? Cefra Habla duro Claro, la primera vez, sí ¿Qué sentiste, Cholo? Todo lo que es la muerte ¿No sentiste un friecito acá Que de... Me te fue subiendo hasta la nuca? No me mires a que este heavy Yo diría, de acá, de acá No de acá De acá para arriba Oye, Cholo, ven, ven No quiero que te vaya Llévala al cine hoy día Llévala Lo que se cae Lo que se cae Acá tiene 5 10 millones 15 millones 20 millones Luisa No, no, no ¿A dónde la vas a llevar? Al cine ¿Ah? Al cine Al cine Entonces dame con 5 Te alcanza Señoras Llegó a Lima Para inaugurar un local En 1953 Más de 40 años 42 años Y aunque no lo quieran creer Este señor Que voy a presentar dentro de algunos momentos Canta mejor Que el 73 Mejor que el 80 Mejor que el 90 Está cantando Como en sus mejores días ¿Por qué? Porque es un hombre que se cuida No toma Y Le gusta estar con lo bueno Aquí está Nilsson Pinedo ¡Eja! ¡Eh! ¡Aña papito! Señor 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 El niño Mi vida está pendiente de una ronza Porque es hermosa Y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita Mi rocha moncocina Y en sus ojos La dulce endoñación De mi linda región Y por eso yo la guiñeron Ella le ha dado Toda la inspiración A mi linda canción Porque ella es mi lundero ¡Ay! Pero si llega el otro jardinero Aunque me dice que es duro banqueño No le permito ni que me la mire Porque no saben que yo soy su dueño ¡Pompocina! Venga mi ranchito ¡Pompocina! Es para quererte ¡Pompocina! ¡Ay lindo lucerito! ¡Pompocina! Yo quiero tenerte ¡Ey a Perú! ¡Ese es tu Perú! ¡Vaya! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! Agarra el pasito este que tengo pa' tentar ¡Mira! ¡Ey! 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 Pero si llega el otro jardinero Aunque me digan que es duro banqueño No le permito ni que me la mire Porque no saben que yo soy su dueño ¡Pompocina! Venga mi ranchito ¡Pompocina! Es para quererte ¡Pompocina! 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 ¡No te vayas! Ahora te voy a enseñar el pasito mío Michael Jackson lo hace para atrás Yo lo hago para adelante ¡Palante! y ahora le pongo la otra velocidad, la segunda ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Ahí está! ¿Qué dice? ¡Fueba! 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 ¡Nelson Pinelo! ¡Lo máximo! ¡Aplausos! Lesama, que me hace recordar a Lino Fría. Claro que sí. Óyeme a este hombre recordándome a Lino Fría. ¡Venga! ¡Lino Fría! ¡El aplauso, trae! ¡Venga! ¡El aplauso! ¡Ahí nació la salsa! ¡Ahí! De las calles de La Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si no fuera poco Es la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento ¡Juega, Ricardo! Será cual será La esquina del movimiento Caballero, muy caliente La esquina del movimiento ¡Juega! Será cualquiera La esquina del movimiento Y ahora ¡Hora! ¡Fekist! 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 ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Entre Neptuno y Camiano, Indurita Rafael, Reina ya mirá saber cuál será el punto cercano. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? ¡Ahí está! ¡Nelson Piñero! ¡La alegría de todos los pobres! ¡Aquí está el hombre que los hace vibrar de emoción! ¡Qué caray! Mira, ¿sabes por qué estoy contento, mi querido Nelson? Porque hay muchos rincones del Perú, muchos pueblos jóvenes, muchos hospitales que no te pueden ver y ahora te están viendo a ti, están gozando contigo, están recordando estos tiempos hijos que nunca se olvidan. Por eso es que la gente te quiere. Ahora, vamos a hacer una cosa linda, por cortesía de Quitoso, que terminó con todos los aliendres y los piojos. ¡Quitozo! ¡Mejor, mejora! ¡Aquí está! ¡Yo me voy para Valle, no voy a más! ¡Para mi amigo Augusto y toda su familia, este es muy colaborado, mi cariño, mi gratitud a ti. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se me da conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se me da conmigo, que yo con nadie me meto. Y me voy para Valle, no vuelvo más, que el amor de Carmelas me va a matar. Yo me voy para Valle y no vuelvo más, que el amor de Carmelas me va a matar. Yo llegué a Valle y quedo con los habaneros, aquí está el barranquillero, el que de un rebelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un rebelo gana. Y me voy para Valle y no vuelvo más, que el amor de Carmelas me va a matar. Yo me voy para Valle y no vuelvo más, que el amor de Carmelas me va a matar. Pero me quedo en línea y no me voy más, que el amor de Carmelas me va a matar. Me quedo en tu programa y no me voy más, que el amor de Carmelas me va a matar. Caballero, me quedo y no me voy más, que el amor de Carmelas me va a matar. Y si ustedes quieren, no me voy más, que el amor de Carmelas me va a matar. Y con mis pasitos me voy a retirar El amor de Carmela me va a matar Me llevo la cobra de arrancar El amor de Carmela me va a matar Y con esta voy a terminar Me fui el amor de Carmela me va a matar ¡Perú, te quiero! Gracias, hermano. Ya te bendiga. Al negro le tuvimos que sacar Con destapador Los calcetinos Tenía pegados Para la próxima semana ven con sus pies limpiecitos ¿Ah? Bueno, a ti no se te nota ¿Tú cómo estás, gordo? Estoy bien Estoy que me ahogo Respira por la boca Respira por la boca, habla Habla Vamos a colocarle a él Aquí Algo que tiene que adivinar Tanteándolo con el pie Espérate Tanteándolo con el pie El que gane Se gana 10 dólares 10 dólares por cada uno ¿Ah? Y después pasan Al teléfono De Western Union Por cada uno Por cada adivinada 10 dólares Si el que gana Pasa a adivinar el teléfono Al sacar el teléfono Y gana 170 dólares extras Don Augusto Entonces el pata pata Comienza con el negro A ver Ya, no ve nada A ver Levanta A ver qué cosa hay Qué cosa está Una fuente No, no, no La fuente La fuente Qué rica La fuente Sí Qué cosa Qué cosa Lo que está Tanteando con el dedo Después Cuando el otro termine Una zonajita Una zonaja No La última Que adivines Una zonaja Dijiste Dijiste Una zonaja Un chupetín 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 Es un Es un tirabutón A ver tú Deja, deja, déjalo Ahí, ahí Qué cosa Ahí Qué tal Tienes pie ¿Cuánto casas a tus 30? Con los dos encogidos ¿Cuánto? ¿Qué cosa llevas ahí? Es este ¿Qué cosa? Para desastorar al baño ¡Uno! ¡Joder! ¡Bien! ¡Se ganó de tomar! ¡Uno a cero! ¡Diez horas ya ganado! ¡Vamos ahora! ¡Negros! Ya ¿Qué tanteas ahí? ¡Ah, los huevos, hermano! ¡Los huevitos! ¡Ajá! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Uno a uno! ¡Vamos aquí! ¿Qué tanteas tú? Es facilísimo Salchichas ¡Salchichas! ¡Dos! Tú ahí A ver Ya Ahí, ya Ahí, ya Ahí, ¿qué cosa estás tanteando? ¿Ah? Qué bonito los pies tienes, ¿ah? Se parecen a tu cara ¡Ah, papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Dos por dos! Ahí que estás Esto va a ser lo más difícil del mundo ¡Ahí! Con plata a cualquier parte del Perú Hay 200 oficinas 500 oficinas De la empresa más importante Zapallito ¡Ah! Zapallo, tienes razón Esa, esto Es piña, piñoso Piñoso A ver tú A ver Está ganándole ¿Y? Para lavar este Viverones ¿Ah? ¿Para lavar qué? ¿Para lavar qué? Para lavar el baño No, señor Este es para peinarse las mujeres ¿Terminó? Ya Si es negro en patas Si adivinas con esto Ya Echan caca Tienes que decirme qué cosa es Es facilísimo ¿Ah? Deja, mire El público, el televidente Vea, levanta la... ¿Ah? Ya Papaya Papaya, claro Pequerrey Fuera, negro flojo Ya Y tú Aquí si adivinas esto Es una cuestión que se mueve igual que la barriga tuya A ver Mazamorra Ah, mazamorra Este pulpo Ganaste de todas maneras Pasa para acá Negrito Mala suerte, negro Tentaje porque la semana pasada estuviste genial Ahora ¿Qué te acercas? Te querré Te querré El micrófono, por favor, pase Pase por acá Canta Este es regularzón, ¿ah? Este es regularzón Vamos Bueno, Augusto Canta, canta, canta Yo sé que me desprecias, mujer Por mi pobreza Como ya despreciar, pues se me va a echar mal vestido Pues anda, 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 anda Venga acá, ven Ven, quita Ven Los especiales de Panamericana Canta Amigo Amigo ¿Qué? ¿Por qué tomas tanto? Ahí está No ha venido Barraza, ¿no? Ya Voy a caer otra vez Amigo ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Que vos, que vos Por esa mujer Amigo Deja de beber Ese mensaje Y escucha mis palabras Que así la olvidará Sigue chupando, sigue chupando Sigue chupando Ven Venga, ¿qué tal? Esta vieja es más linda Metiga que esta canta lindo Vamos Especiales de Panamericanos que se quejan porque no los atienden Yo soy de la provincia de Chiclayo y vengo por primera vez Después lo dices, después lo dices, canta ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy velado? No soy casado, no soy velado Solterito y enamorado ¿Cómo quieres que me case con esta vida tan cara? Está muy flaquita, pues está muy flaquita, está muy flaquita Pasa hijo, pasa Ven, ahora sí Tú eres la más linda de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Que están metiendo bulla, pues no dejan Dejen de cantar Ella tiene clase, lo que pasa es que a ustedes no le dan chance Ya, canta Tengo el corazón contento, el corazón contento No, del principio, del principio Tengo el corazón contento, yo no lo puedo No, con vida, con vida Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás, yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Aunque Cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida Ay, qué linda Está finalista Finalista para el chapulín Finalista No te vayas, no te vayas Con todo cariño Con todo cariño, no, canta nomás Tiene que cantar con todo cariño, pues Por favor, por favor Por favor, por favor Cállense la boca, pues Si no me cortan el programa Con ustedes, el popular Cari Santo Ya Esta canción va a indicar a todos aquellos que envidió a su padre Y que canta A todos los que han perdido a su padre A todos los que han perdido a su padre No, no, no es lo que ustedes se imaginan Que debe estar por un lado, por otro Tienen que buscarlo Están perdidos, nada más Ya Esta canción va a indicar a todos aquellos que envidió a su padre Y que canta todo el mundo Y que se canta Ya Va a cantar, por favor Esta canción va a indicar a todos aquellos que han perdido a su padre Y que canta todo el mundo Canta, canta Tienen pulido a la palma ¡Sí! ¡Vámonos! Con foco Soy un triste campesino que viene a la ciudad A buscar a mi padre que no le ha reconocido ¿Por qué eres su mal padre? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué mi viejita llorándome? Ahí nomás, ahí nomás ¿Cómo está la otra? Por cantar mal Por cantar horriblemente mal Porque eres un esclavo de la canción ¿Oíste? Para todos los padres perdidos ¡250 dólares en él! ¡250 dólares en ella! Y 150 a ella ¿Y uno? ¿Dos? ¿Por qué lloras, mamita? ¿250? ¿Lloras por la plata? No A ver, silencio, por favor ¿Por qué lloras, dices? Es que no, no, nunca Tienes que ser sereno como este, ¿ves? ¡Un comercial! ¡Ese! ¡Augusto Fernando lo invita a cantando! ¡Ese! ¿Cómo está mi cocha? Eh, pero ¿por qué han puesto esto aquí? No, no, toma No, es que tú sabes qué pasa que... Hombre, con este sale fenómeno Claro, la vez pasada va uno al tercer piso y dice Señor, acá necesitan imitadores Y le digo, sí, señor ¿Y a quién imita usted? Yo imito a los pájaros Eso imita a todo el mundo No lo quiero Y se va volando por la ventana Yo tú sabes que vengo de Estados Unidos Sí, estás en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami Sí ¿Y viste a Manrique? Claro ¿Lo viste a Manrique? No viste a Manrique, está basado ¿Por qué? Él tiene todavía confianza, dice Porque a lo mejor lo meten a la ley del arrepentimiento Quiero agradecerte sinceramente, Melcocha Lo que hablaste de mí en el programa de Bailey Estuviste genial, me emocionaste bastante Y quiero felicitarse públicamente Muchísimas gracias, porque ese es un hombre grato Gracias, Melcocha Muchas chaves No, no, no es que Tú sabes qué pasa Que Ferrando es una persona Que ve a la persona que está Que tiene talento, la agarra Entonces hay personas desagracidas Que ya están arriba Y ya están para nosotros No, no importa Pero eso yo puedo aclarar eso Que tú tienes tu personalidad Tienes la personalidad de bueno La personalidad que te creen que eres este hombre Sí No, no, no de la otra banda Es que creen Que ve que Ferrando es este Como no, ese como le dicen pavo Ya Entonces, pero no Él le tasa a la gente El hombre habla con Tarzana Entonces con mi compadre La vez pasada pues este Iba pues este Con mi compadre Con un carro Un Cadillac ¿Este? Sí, allá en Nueva York Con un Cadillac Un Cadillac con tremendo Con un asiento bien bacán Tigre pues Te pan y se le revienta la llanta Y el señor Águila pan Cuadra así El señor Tarántula Te pan Entonces comienza pues A quitar la llanta Para cambiarla A un carro hermoso Y viene otro negro Y para la carcocha Y le quita el rayo ¿Por qué te lleva ese rayo? Y tú como te estás robando la llanta Ahora me escucha Le canta Algo Con su voz Sin truco No, pero espérate Dámela así un reto A ver ¿Cómo será de vieja Que tiene mordedores dinosaurios? Había un señor en la iglesia Dice el señor Necesito 20 mil dólares Para un negocio Y el otro Señor necesito dos soles Pa' comer Señor necesito 20 mil dólares Pa' un negocio Señor necesito dos soles Pa' comer Ya toma los dos soles No me male de la plaza Ahora Aquí está Melconcha Cantando como él solo lo sabe hacer Que se ha acudido Con los mejores cantantes De Estados Unidos Cubano Portorriqueño Venezolano Canta Pegaso ¡Ay, ay, ay! ¡Pompa! ¡Vaya! 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 Señora se ha maquillado con barro Caballito 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 Cuando yo era pequeñito Mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito Canta Al que siempre yo tengo un regalo Caballito 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 El Pono en falta de los años Al caballo yban Pном Él es toda mi esperanza Y su nombre es Pegaso A la carrera del domingo A Pegaso va a llevar Y apostando mi chavito Pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real ¡A gozar! ¿Estás contento, Isidro? ¿Estás contento, Isidro? ¿Estás contento, Isidro? ¿Estás contento, Isidro? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Pegaso! ¡Tienes que ganar, caballo! ¡Yo, viene, lo he esperado! Y de ti no puedo dudar Caballo, caballo Este es mi lindo pegazo Caballo, caballo Ya callo del partidor Caballo, caballo Ya la meta llegará Iba llegando a la meta Pegando todo atrás Mi Pegaso ya ganó Ay, qué alegría Siento yo Porque mi Pegaso No se me quedó ¡Buenas! Hoy Melcocha Funciones diarias De lunes a domingo a las 8 y 30 Viernes y sábado de 8 y 30 a 10 y 30 En el Arlequino Solamente más que 15 días Y te regresas a los Estados Unidos Sí, no me vas a regresar El show de Melcochita Todo el mundo hoy día A gozar Cuéntate un par de cuentos, hermano Bueno, espérate un ratito Que tengo el papel Acá una vaina que tengo que saludar a un amigo Que se le acaba de morir Por pararte ropa interior, hermano Bienvenidos al Rinconcito Con el sabor al norte Es una vaina Y para en el coche 916 Que me chancaqué su comida Y a mi compadre Pero Solano Federico Y a mi hermano Mario Mi hermano Miguel Que me están viendo ahí Y tu cuento Y mi cuento Había una vez Truz Ya Cuento corto Ya, ya, ya Ya Agárrame acá Porque Pónme la vaina esa Ya Y se escucha Sí, sí, sí Se escucha Sí Peluque muerto Había Un chino Estaba vendiendo pan Una colaza había Y el chino Es mi oportunidad Oye, de la cola Chino Que te crees Que ya fue de la cola ¿Cómo morirlo? ¡Estazo! Allá voy de nuevo Oye Fue de acá ¡Bum! ¡Estazo! ¿Cómo? De nuevo La gente le mete Un ladrillazo Oye Un ladrillazo En el pulmón ¡Bum! ¡Qué chino! ¡Aaah! Es la última vez Que voy ¡Aaah! Como vaya de nuevo Y pegue de nuevo No abro la puerta ¡Aaah! Gracias, mi hermano Gracias Es el negrito Guajaja Que dicen que es Totalmente bueno Su nombre es José la Cruz Y aquí está El negrito Guajaja ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa, Nero! ¿Canta con micrófono o sin micrófono? Con micrófono acá Venga para acá Sácalo ¿Ha venido bien tu tencambio en blanco? Por favor, Maestro No, no, no Por favor Por favor ¿Dónde estás trabajando? Estoy trabajando exactamente En fiestas latinas de Miraflores En los balcones de Barranco En la Peña de los Morochucos ¿Estás favorito, negro? Estoy de moda ¿Qué tal sombrero, caray? Qué bestial, hombre Gracias, Maestro ¿El terno qué tal? Bien, blanquito ¿Y la corbata? De melón No, usted, tú te encamen Yo me quiero Está como para hacerlos pasar un momento muy alegre a este público Vamos a comenzar Y ustedes lo van a aplaudir Cuando comiencen a interpretar Arroz con pato ¡Haya! Arroz con pato Compártense en cebollita Y un poquito de papita ¡Vamos! 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 Arroz con pato Compártense en cebollita Y un poquito de papita ¡Vamos! 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 Arroz con pato ¿Qué se llama? ¡Arroz con pato! con patán de cebollita y poquito de papita. ¿Qué vimos ahí? ¡Coma, coma, coma! ¡Epa! ¡Coma! ¡Así, así, así! ¡Coma! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Coma! ¡Pato conmigo! ¡Coma, pato, 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 Vamos a ponerle un poquito más esto para llamar a una gordita. ¡Venido, despacito, muchacha! ¡Señora, señorita! ¡Señorita! ¿Cómo se llama usted? ¡Sonia! ¡Sonia baila bien! ¡Venga la pala para ella! ¡Ajá! Ahora yo quiero que bailes con arroz con pato Solamente el bondito, el bondito, el bondito, el bondito, el bondito ¡Ay, Dios mío! ¡Venga la palma! ¡Pato! ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? ¡Pato! 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 Arroz con pato con bastante cebollita ¡Y un poquito de papita! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos acá! 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 esta ya ya canta canta Siente ahí, siéntese ahí, siéntese ahí. Voy a un comercial porque se está acabando la cinta. ¿Un comercial? Ya vengo. Pero su comadre. No hay ambiente, parece que no hay ambiente, no hay ambiente, ¿no? He pedido... He pedido a este público que te aplauda porque sé que tú corres con el aplauso. Vamos a ver qué tal. Perito, mi maña tiene su maña. Así canta él, canta, hijito. Disculpa, me gusta. ¿Estás nervioso? Caray, relájate, relájate un poco. Salta, soja, así. Así, así. Ya, haz del 4, haz del 4, haz del 4. Haz del 4. Haz del 4, ¿qué? ¿Vas a hacer el 2? Haz del 4, haz del 2. Ya, 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 ya. Ya vamos. ¿Está relajadito? Más o menos. Ahora di, yo me descorazonaré. Yo me descorazonaré. ¿Yo me descorazonaré? Yo me descorazonaré. Ya está relajadito, lo ha hecho muy bien. Ahora canta. Perito, mi maña tiene su maña. Aquí, ahí, ahí, ya, ya, canta. Perito, mi maña tiene su maña, tiene... Mañanero. Aquí no hay, en la boca no hay, no más. Ya canta. Tú tienes que... Hasta que agarras viajes. Ya, 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 ya. Vamos, ya. Perito, mi maña tiene su maña. ¡Carajo! Deja ahí el micrófono. ¡Todo el perro! ¡Joder, me da! Siete veces le digo. Aquí. No lo puedo que te abocas. Está bien que tengan hambre los peronos, pero no se van a comer los micrófonos. Ya, ven. Canta ahí nomás. Ahí. Ya, canta. Ya. Ya canta. Vamos. Perito, mi maña tiene su maña. ¡Pasa por ahí, pasa por ahí! ¡Ay! Última canción. Canta. Canta. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ya, ya, ya. Tú, ya, ya, ya. Déjame, déjame. Pégame, pégame, pégame. Pégame, pégame. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Paso allá! ¡Paso allá! ¡Paso allá! ¡Dinos que son deliciosos! ¡Vamos ahí! ¡Todo el mundo necesita un beso! ¡Todo el mundo necesita un chapé! ¡Todo el mundo necesita un alma! ¡Todo el mundo necesita un beso! ¡Ya! ¡Ya canta, canta! ¡Todo el mundo necesita un alma! ¡Yo también necesito uno! ¡Ven para acá! ¡Todo el mundo necesita un beso! ¡Todo el mundo necesita un beso! ¡Todo el mundo necesita un beso! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien es justo por los campos! ¡Y el Carreta Jorge Pérez! ¡El Carreta! ¡Venga! ¡Del Carreta vale firme de la bandera! Como cosa curiosa Como cosa curiosa Siempre mi tocayo Que tiene que tener un vals Escoge trampolín a la fama ¿Por qué? Porque este programa es del pueblo Este programa lo ven Todos los públicos Y sobre todo la gente No de abajo Sino la gente más necesitada Y por eso es que viene aquí al programa Para ofrecerle su último estreno Gracias Tobaito, muchas gracias Efectivamente Efectivamente hemos esperado Venir aquí para que todo el Perú Y América lo pueda ver Porque se transmite a todo el Perú Y América Este es un vals de gratitud A un lugar que ha abierto todas sus puertas Para la música peruana Que mejor que hoy día Día de la canción criolla Evocar a esos viejos criollos Que ahora están quizá en sus cuarteles de invierno Pero decirles que algún día Se abrirá de nuevo esta patria Para su música Que también la música peruana Tiene que tener cabida aquí Hoy Miraflores Anoche hizo la gran serenata Y hoy día en el parque Todo Lima está viendo el mejor espectáculo Por eso en gratitud al alcalde Alberto Andrade Carbona Por todo lo que está haciendo Por la música peruana Donde nos ha tomado ya Ahora no es a Colón Estoy de Colón Pero en Miraflores Y no he descubierto nada Pero estamos ahí Y vamos a dedicarle esto Carletita A todos los grandes ¡Están bonitos! Como si fuera un galán Que está asomando ante el mar Para cantarle al amor De mis amores Dios ha querido adornar Nuestra ciudad capital Con el buque de su cariño Miraflores Distrito tradicional De nuestra felicidad Quien te conoce Te recuerda por tu encanto Y Miraflores será La más hermosa ciudad Será el orgullo de un Perú Que yo amo tanto Y Miraflores será La más hermosa ciudad Seré el orgullo de un Perú Que yo amo tanto Quiero pasear por tu playa bonita De la costa verde Ir a tu parque Donde la tristeza de flores se pierde Y al ver que todos tus cantos Que engañas de ñabra Ya muere Gracias Que le puedo decir muchísimas gracias A ti Carleta Jorge Pérez A ti Y podría Podría cantar El primer vals, el que compuso, el número uno, con el que se inició hace 40 años. ¿La Jarana y Colón? ¿La Jarana y Colón? ¡La Jarana y Colón! ¡Vámonos! ¡Jol, Jol! ¡Viva la canción criolla! ¡Viva la canción! Soy el que pisa primero, pero palabra que quiero, conocer a los peruanos. Y hay que ver qué buena pinta tenía la niña María, cuando al pie de su ventana escuchó una serenata, cantada por los limeños, con todo garbo y salero, y dijo que así entre sueños, ¡Olé con olé, qué bueno! Y se armó la jarana en la tierra de los diez reyes, los gitanos cantaban su música desde el alma, Los peruanos hicieron respeto a sus leyes, y al compadre del cajón repetían, palmeros subían la palma. Y Cristóbal se coló en la jarana, y al compadre su guitarra y castañuela, Se templó de una limeña bien de triana, y para quedarse en Lima quemó sus tres carabelas. ¡Arriba! 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 Porque el público peruano quiere escuchar lo nuestro, quiere bailar lo nuestro, Y más que nada, es lo único que vale después, todo lo demás, pero primero nuestra música peruana. Muchas gracias Tocayo, muchas gracias Caneta Poquetele, ¡un comercial! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Este fuerte no tiene ninguna, ningún truco! ¡Ah! ¡Vamos y después! ¡Ojo yo! ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Venga! ¡Muchas gracias! Augusto Fernando, lo invita cantando. El auténtico grupo Agua Marina de Fechura, Piura. Es un esfuerzo en realidad muy grande que un grupo de provincianos vengan de tan lejos a recibir el aplauso de los limeños y que lo vean 32 países. Esta es una provincia, un departamento, Piura, que es el segundo o tercer más grande del Perú. Y van a ofrecer, antes que nada, ¿quién es el director? Director, ¿y tú? Soy el animador de la agrupación. Ah, yo creía que eres el... Yo creía que eres el calichín del equipo, hombre. Puede ser, puede ser, puede ser. Tú le pones el saopo. Ah, ¿cómo se llama el director? José Quiroga. José Quiroga. José Quiroga. ¿Qué tal están? ¿Contentos en Lima? Bueno, nos sentimos muy contentos. Creo que hoy día los van a premiar a ustedes. Ellos son reconocidos esta noche en el local del Zipsi Blue, el placer del espectáculo a través de cerveza cristal a campeona y Radio Inca FM con el trofeo Turbo Estéreo. ¡Bien! ¡El primer número! ¡Quiero olvidarte! ¡Vamos! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! 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 ¡Ala, ala! ¡Bola! ¡Ese ritmo es esa alegría! ¡Ala, ala, ala! ¡Agua marina para todo el mundo! Con razón van a ser premiados esta noche Que hay que ver que el salero que les pone Este, presta el zapato ¿Tú cuánto calzas? ¿Tú cuánto calzas? 38 38, aquí tienes un zapato 28 ¡Bueno! Síguete, regala tu zapatilla para tu hijito Y para ti Guárdale, tómala Antes de todo quiero hacerle llegar el saludo a usted Un sabio y experimentado animador nacional Que se merece el respeto y el reconocimiento del pueblo peruano El norte lo quiere, lo estima Yo creo que el Perú también ¿No? Hay que reconocer Y muchísimas gracias por la oportunidad Este grupo norteño Que está aquí en Trampolín a la Fama Y esperando que el pueblo peruano nos siga apoyando Y usted también Un fuerte aplauso para... ¡Muchas gracias! ¡Y una! ¡Y una! ¡A ti una! ¡A vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos, a vos! Yo me canto Hoy me está cantando Desde el más cercano hasta el último confín Para hacer un brinco En Panameric 5 En el más alegre y millonario trampolín Panamericana 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 CC por Antarctica Films Argentina